Ni uno ni dos, te traigo hasta 6 tips de cocina que te pueden cambiar la vida, así que guárdalos. El primero, si te cuesta guardar la tarta en un tupper, haz esto, colócala en la tapa y cúbrela con el tupper. Cierro la presión y guárdalo así. Cuando lo quieras comer, destapas y mira qué fácil cortarla. Número 2, utiliza un pela patatas para cortar la mantequilla en láminas finas y disfrutarla en tus tostadas. Para el número 3, nunca te hubieses imaginado que sería tan fácil montar una pequeña cantidad de nata. Nada de batidores, con un shaker o un recipiente hermético, cierras, te pegas unos bailoteos y mira qué textura. Además la puedes guardar ahí mismo. Si quieres una cucharada de miel y no quieres desperdiciar la mitad de ella en la cuchara, úntala con un poquito de aceite de oliva. Y mira qué fácil es ahora todo. Trucazo ante limones resecos, haz esto con el limón, clávale un palillo por un extremo y así puedes sacar una cucharada manteniendo el limón fresco más tiempo. No sé a vosotros, pero a mí esto me lo pierde siempre mango, así que para cerrar las bolsas de pan de molde, le doy unas vueltas a la bolsa, la cierro así y listo.